El concurso Miss Bomba Atómica En 1955 en Nevada una serie de pruebas nucleares llamada la Operación Cue Debido a una serie el retraso fue apodado Operación Miss Cue Esto inspiró al Suns Hotel a organizar un concurso llamado Copa Gear Las imágenes que ves pertenecen a la joven actriz Linda Lawson Quien ganó el concurso coronándose como Miss Bomba Atómica Y su corona en forma de hongo nuclear ¡Gracias!